Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y te informo que Pinterest trabaja desde ya para ofrecer a los usuarios funciones que le permitan acceder a clases online a través de Zoom directamente desde su plataforma. Con estas funciones, los usuarios podrán inscribirse en las clases virtuales y los creadores de contenidos también podrán mostrar su lista de requerimientos para las mismas, como notas, fotos u otros materiales. La idea también incluye la interacción entre la persona que dicta la clase o taller y los asistentes. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes, y les recuerdo que si les gustó este video pueden suscribirse y darle like. Igualmente, seguirnos en estas y otras informaciones en el mundo de la tecnología a través de HormigaTV. HormigaTV